Bueno, mire, está nublado todavía aquí en Oaxaca, así que tome sus precauciones. Alma Valdivia y el clima, buena noche. Hay probabilidad de lluvia por este canal de baja presión que observamos se extiende desde la zona de Coahuila hasta el estado de Oaxaca. Lluvias para Hidalgo, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas con cielos mayormente nublados. Y vamos a tener en las tardes un poco de bochorno. Así que a considerar que en nuestras ocho regiones de Oaxaca las temperaturas serán cálidas, pero con condiciones de un poco de viento y también con cielos mayormente nublados. Para la mixteca oaxaqueña, ¿qué estará sucediendo? Para Guajuapan, la temperatura máxima es de 33, mínima de 16. Completamente despejado en Ochitlán, máxima de 27 con mínima de 12. Las temperaturas en Tuxtepec van de 25 a 36 grados Celsius. Para Tehuantepec, las máximas de 35 a 36 grados entre las 3 y las 5 de la tarde. Y ya en la noche baja el termómetro a 25, 26 grados. Matías Romero llega hasta los 35 con mínima de 25, parcialmente nublado a mayormente nublado. Juchitán con valores de 26 a 35. Y en la capital oaxaqueña, una noche calurosa, una tarde para mañana bastante calurosa de 31 grados Celsius. Y la mínima será de 17. Para la región de la costa, vamos a tener temperaturas máximas de 32 a 33 grados. Muy buenas condiciones meteorológicas para esta mitad de semana y para los próximos 3 días también. Máxima de 33 con mínima de 25 en Salina Cruz. También temperaturas de 34 como máximas. Y en nuestras colindantes en Minatitlán se van hasta los 36. Tuxtla de Uterres también hasta los 36. Y Ometepec, Guerrero, alcanzando los 38. Hasta aquí el clima. Continuamos.